OXIDO RADIO Claro, suscribirse estaría para allá Activar la campanita, lo que todo el mundo pide A ver si vamos sumando suscriptores Que desde que arrancamos con esta idea Que fue en enero En los primeros días de enero Ya hemos sumado unos cuantos suscriptores nuevos Por suerte ¿Cómo le va Iván Marchese? Bien, bien, buen día, buenas tardes, buenas noches Como decimos siempre Porque cada cual lo mirá al horario que pueda Ahora sí que no es como la radio que era A cierta hora Esto lo puede mirar a cualquier hora Cuando se levanta, antes de la siesta Mientras come, mientras cena Así que bueno, un saludo para todos Y gracias Javier Parente acá Y el amigo Eusebio Caballero detrás de cámara Para compaginar y que todo esto salga lo mejor posible Bueno, esto es OXIDO RADIO Emisión número 871 La que vamos a compartir con ustedes ahora Y bueno, amerita Sí, totalmente Amerita ahora en realidad Pero vamos a hacer lo que podamos ¿Qué amerita? Amerita hablar de uno de los grandes maestros de todos los tiempos Que ha decidido colgar los botines Los botines, los micrófonos Quizá los micrófonos no Pero la vida de escenario sí Hablamos de Ozzy Osbourne, por supuesto Uno de los más grandes artistas que la música en general haya aportado Sí, sí, sí Que trascendió el heavy metal, obviamente Total Por trayectoria, por todo Por todo Por voz, por carisma, por capacidad artística Por un montón de razones que lo llevaron A formar parte de la banda inventora de un estilo Sí La banda inventora de heavy metal Sí, sí, sí Heavy metal y de demás variantes Creo que un hombre que se fue reinventando Porque cuando se mudó, entre comillas, para el lado de Norteamérica Que el panorama era glam Era, bueno, giró con todos Estuvo con todos Llegaron los 90 y él siguió vigente Sí Comenzó el off Y apoyó a muchas bandas de distintas movidas Apoyó el new metal Apoyó hasta el grunge Nunca dejó de estar en contacto con la música Y con la música que se iba generando De ahí a que tarde Pero llegó el reconocimiento Llegó tarde, pero llegó Durante lo que fue la década del 70 El hombre formó parte, como dijimos De los inventores, los cultores del heavy metal Black Sabbath Creadores de un estilo Grabó un montón de álbumes con esta banda Que realmente abrieron camino A lo que después se transformaría en el sonido típico del heavy metal Y, como usted dijo, afines Otras variantes Y luego La década del 80 Se allornó al cambio de sonido Sí, sí Abandonó lo que fue Black Sabbath La oscuridad de Birmingham Sí, abandonó para transformarse en uno más De una movida mucho más hard rock Sí, sí Músicos Guitarristas sobre todo Sí, sobre todo Una colección de guitarristas de primer orden Y mantados tal vez por el llamado de la voz De Ozzy, ¿no? Del carisma, la personalidad La capacidad artística La década del 80 lo encontró con muchos excesos Demasiados Más que en la década del 70 Pero bueno, formando parte de una movida exitosa para el metal Por lo menos en la primera mitad de los 80 Después, bueno, hubo Sí, empezó a Hubo una caída Producto más que nada de la aparición de todo lo que fue después del sonido 90 Sí, sí Y demás Igual, en la década de los 90 Sacó álbumes Muy buenos álbumes Y como le digo, con el horrible Perfez Logró apadrinar Ayudar Usen la palabra que ustedes quieran A bandas que recién surgían Y bueno No sé Pantera Marilyn Manson Colchamber O sea que No se quedó con lo que él empezó No, para nada Abrió bastante la mente No sé si era lo que mucho le gustaba a él No, no, no Obvio Se abrió a los tiempos nuevos que corrían Hasta transformó en una Seudoartista a su hija Sí Totalmente Grabó un No sé Algunos lo consideran olvidable Y otros consideran El reality de usted Y el reality Y otros consideran que fue muy gracioso Qué sé yo Estuvo bien Sí Yo creo que Como decíamos recién Le llegó tal reconocimiento Ahora la pregunta sería ¿Qué es el reconocimiento? Porque muchas veces Vamos a la realidad Hay muchos músicos Que uno dice Pero a veces el reconocimiento Viene aparentado A un caudal económico A un billetín Como dice Ricardo El reconocimiento Y Giorgio Y Giorgio Y Giorgio Y perdón Y Ozzy En su momento Era Ozzy Pero bueno Más su suceso Por ahí no se había posicionado En el lugar Que estaban otros Otros Que tenían menos años que él O por ahí venían del mismo país que él Haciendo otros vestidos Porque sabemos que los ingleses Son cuna de Gran parte del rock en general Y bueno Y lo logró por ahí de grande Y no sé si está bien No sé si está mal Pero bueno El hombre se convirtió en empresario Con la ayuda de su mujer Se convirtió en millonario Sí, millonario Y bueno Creo que su mujer Es más que su mujer Es su salvadora Sí, la salvó Ella siempre puso la cara Con el Osfes Lo salvó de De muchas muertes De muchas muertes Y bueno Y Ozzy Está bien Aparte Aparte Pero bueno Una vida de excesos Donde quedaron Icónicos momentos Como Masticar la cabeza De un murciélago Cosa Sí, sí Tremendo Hay muchas famosas fotos De la paloma Tremendo, claro Internaciones varias Pagando Según dijo Cosa guay Pagando dinero extra A los médicos Por morfina Internado por una pierna Sí Hay millones de anécdotas De Ozzy Todas Bueno Tendrán su parte Verdad Su parte mentira Se irán pasando De boca en boca Pero bueno Ozzy Nada Que se haya ido De los escenarios Los que tuvimos la suerte De ver Los que tuvimos la suerte Por ahí No porque uno sea Un pendejo Perdón la palabra Pero de verlo ya De grande Nada Es como Algo especial Sí Bueno Aparentemente El abandono De los escenarios Se debe estrictamente A una cuestión de salud El hombre Ya se venía Esto viendo Muy cascoteado Ya se venía Muchos problemas Con el Parkinson Se lo notó Una operación También En la MES No sé Por ahí Una zona Complicada Se cayó De un vehículo Sí Bueno No era fácil Ya Bueno Tiene 74 años Él es clase 48 Tiene 74 años 73 Bueno Se le ha juntado Todo Y ya Me parece Que el cuerpo No da más No sé Si significa Un abandono Definitivo De la música Porque en realidad Su voz Está espléndida Lo pudimos ver En una De las últimas Actuaciones Ahí en un estadio De fútbol americano Sí En los famosos Show Que bueno Que la verdad Que Cantó dos o tres temas Pero la voz Estaba impecable Uno de los clásicos Y uno de los nuevos Que bueno Que por ahí La gente mucho No conocía Lo que le dicen El Super Bowl Ahí me voy a recordar No quería decir Cualquier cosa El famoso Super Bowl Americano Bueno Se lo vio en buena forma Pero No debe poder resistir Ese es el tema La fatiga El cansancio El dolor De las giras Prolongada De las actuaciones Tenía pactado Unas Presentaciones Conyugas Sí En España En varios lados De Europa Que bueno Eso obviamente Vio que empieza en España Y terminan siendo Sí, sí, sí Muchas fechas más Porque la gente Los demanda Eso fue lo que canceló En primer momento Que eran las presentaciones Que se Estaban confirmadas Para este año Bueno Obviamente la gente Puede recuperar el dinero O no Solamente quiere ver la ayuda No sé cómo viene eso Obviamente nadie Le puede decir nada Porque no es nada Nada por una razón Desde el momento No, por supuesto Y en un momento De él Importante ¿En qué sentido? Passion No. 9 El último disco Es muy buen disco Uno de los discos Que junta Estrellas Bueno Entre ellas El fallecido Hace un tiempo Jezbek Sí Gente muy importante Y que hace unos días En el anterior También aparecía Alton Shaw Sí, 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 sí Un disco obviamente Ayudado Que él siempre se rodeó De como dijo usted Hace un rato De lo mejor Nunca Nunca le faltó compañeros Y bueno Y yo no sé Si por lo que pasó O no Esto ya venía Y bueno Y casualmente Lo que usted dice Que él Cuando él Comunica Digamos Entre las redes sociales Y demás Es que deja los escenarios Que fue el primero Ya De este mes Estamos en febrero Ahora no sé Cuando van a ver esto Ustedes Estamos en febrero Eso fue el primero El 5 de febrero Que se hacen Los famosos Grammy En Estados Unidos Unos premios Que bueno Tendrán Tienen de todo Bueno Ganó dos Estatuillas Bien Mejor Interpretación de metal Y mejor disco de rock Bueno Que Bueno A ver Mejor interpretación de metal Viene haciéndolas Desde hace Sí Desde hace De que no existía el Grammy No sé cuándo se hiciste el Grammy Pero creo que Si los del Grammy Se dieron cuenta ahora Bueno Sí Por eso le digo No sé si es una casualidad O no Ya está Porque hay gente que dice Que para ganar el Grammy Hay que poner un billetín No sé Pero bueno Debe ser así Siglos Que se despida así Y bueno Está bien Es un mismo Como quien dice Para un grande Que Que como le digo Por ahí vuelve En modo de holograma O vuelve en modo Como hace este Muchacho Solar Y Que aparece desde la casa No sé Como es que hace Que hizo su tiempo Lo que él dijo Él aclaró Que no estaba para gira Claro ¿Quién le dice Desde el living? ¿Qué canta desde el living? Se lo perdonamos Se lo perdonamos Sí Debe estar para giras El tema del cuerpo El cuerpo ya está muy cascoteado No da mal Pero bueno Particularmente Particularmente Yo no soy muy fan De la primera época De Black Sabbath De la época De los años 70 No soy tan fan Cuando los vi en el 2016 La última Una de las últimas presentaciones La última Estuvimos en Vélez En la noche inolvidable Bueno La verdad Fue impecable Impecable Incluso mejor Que la vez anterior Que habían venido también Ya cuando estamos girando Exacto A mí me gusta mucho La etapa ochentosa De él Me gusta muchísimo Para mí Bargat the Moon Es Sí Sí, sí Hubo varias producciones En los ochentas Que fueron terribles Y me gusta mucho Osmosis De digamos Lo que es La década Sí De los noventa Perdónen Noventa y cuatro Si me equivoco Noventa y cinco Noventa y cinco Voy a ser Mínimamente cruel Puedo tirar una opinión Me parece que Osmosis Es su último Grandísimo álbum Mi humilde opinión Después Nada de lo que hizo después Alcanzó semejante nivel Sí Yo creo que Sí Yo creo que Es un compendio De temas excelentes Osmosis por ahí Fue el último disco Que él se comprometió Al cien por ciento Después dejó ser Porque tenía gente atrás Que Bueno Que la tenía muy clara Y Por eso Lamentablemente o no Él iba a poner la voz Sí Porque ya era Ozzy No No me Y bueno Y sus excesos Como usted dice Su fama Por ahí También lo burguesaron Un poco Sí A mí no me parece Muy creativos Los álbumes Del 2000 Para acá Los últimos 3 o 4 álbumes Y estos dos últimos Le reconozco A ver Le reconozco El hecho de que Grabó dos discos Casi pegados Sí Cuando el anterior Databa de más de 10 años atrás Sí Sí Me cuesta Concentrarme en estos Como grandes discos Cuando están los anteriores Que mencionábamos Lo que pasa Que al tener Como usted dijo hoy Venir de los 70 De Black Sabbath Es como que Es difícil Encontrar algo mejor Que lo que hizo En su momento Tiene que ser Algo majestuoso Pero Son Pero siguió 50 y pico De años de carrera Sí En un altísimo nivel Y Como dijimos Reinventándose Reinventándose Permanentemente Ayornándose Participando Ayudando Y apareciendo Apadrinando Apareciendo también Con artistas De otras camadas De otros estilos Y también Era parte De una especie De burla Que le hacía A la MTV Porque Ozzy Siempre fue Una persona Bastante irónica Bastante sarcástica Esperemos Que haya más discos A lo mejor Algún par de discos Más quiere grabar Aunque no los Presente en vivo Pero bueno Por ahí sigue poniendo Su voz Porque la voz está bien Sí Seguramente Ojalá Ojalá Igualmente deja un legado Maravilloso Increíble Excepcional De todo punto de vista Y es uno de los Sin dudas Está en el podio De los principales Vocalistas Vocalistas Y de los que Comenzaron con todo esto ¿No? Fundadores Fundadores Creadores Creadores Sí, esa es la palabra Así que bueno Es uno de los tipos A los cuales le debemos La música que estamos escuchando Larguísima vida Para Mr. Osborne Sí, ojalá Y bueno Un pequeño Recordatorio De nuestra parte Para esta noticia Que no nos agrada Pero que respetamos Esta decisión Que ha tomado Este grandísimo Músico británico Así que bueno Esto es Oxido Radio Oxido Chivilcoy Como dijimos El canal Después están Todas las redes sociales Ahí Oxidometalradio.blogspot.com.ar Es el blog Del programa Y bueno Pueden encontrar De todo ahí Así que gracias Por acompañarnos A todos Y por suscribirse A los que lo hagan Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A. Altyazı M.K.A.